Hola, me llamo Adrián, tengo 23 años y vengo de Palma, es mi primera vez en OT, he probado suerte esta vez y ha habido suerte. Me llamo Adrián, tengo que irme, no sé qué me hagan, pero voy a estar bien, mi cabeza está en agua, pero estoy bien, pero estoy bien. You're crazy and I'm out of my mind, cause all of me loves all of you, love your calves and all your edges. Adelante. Vale. Operación Triunfo, pues una oportunidad, o muchas, depende de cómo lo quieras ver, pero sobre todo creo que es a nivel de... A nivel de... ¿cómo quiero decir? A nivel conocido y a nivel de música, la verdad que es de lo mejor, de lo mejor que hay aquí en España y bueno, siempre es la oportunidad que vengan a Mallorca y es la primera vez que lo intento y la verdad que estoy muy contento. Para mí la música es vida, es todo, es lo que hacemos cada día. Creo que la música puede hasta crear sentimiento y sensaciones. Cuando estamos tristes escuchamos una canción un poco triste o melancólica y cuando estamos contentos cantamos y bailamos como locos. Yo creo que es muy importante para la gente y sobre todo nunca va a acabar, que es lo mejor. Vale, me llamo Adrián, tengo 23 años, soy marinero y bueno, no tengo ningún, quiero decir, anteriormente no tengo experiencia, es decir, prácticamente siempre he expresionado las canciones que escuchaba a mi manera y bueno. Me gustaría entrar a hotel, pues prácticamente para poder dedicarme a esto y sobre todo para quitarme por fin el miedo escénico y bueno. Cuando dices marinero, exactamente, marino mercante... Marinero a bordo, o sea, estoy en un barco privado dentro de... Tripulación. Exactamente. Vale. Sí. Y bueno, voy a cantar Me Rehuso de Danny Ocean, que la he versionado a mi manera y bueno, espero que os guste. Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás allá. Dime, dime cómo haré para desprenderme de este frenesí, pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte, mujer. Ya no puedo, girl, ya no puedo, girl. Nena, discúlpame si te ilusiones, yo no lo quise hacer. Sé que en el amor cuando es real se vuelve, vuelve, pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte, mujer. Ya no puedo, girl, ya no puedo, girl, baby, no. Me rehúso a darte un último beso, así que guárdalo, para que la próxima vez te lo deje haciéndolo, haciéndotelo así, así, así. Vale, ¿qué más vas a cantar? He preparado otra que se llama Kiss Me de Ed Sheeran. Kiss Me de Ed Sheeran. Vale, Adrián, ¿naciste en Ecuador? Sí, nací en Ecuador. ¿Desde cuándo? Bueno, vine con tres añitos y prácticamente me he criado aquí toda mi vida. Muy bien, muchas gracias. A ti, a vosotros. Gracias. Pues soy marinero, me dedico a los barcos y prácticamente mi día a día es secar el barco, limpiarlo, mantenerlo siempre que esté perfecto, buenas condiciones. Sobre todo ayudar mucho al capitán, que es el encargado de llevar el barco. Y, bueno, un poco temas de quitar defensas, poner defensas, ayudar a mis compañeros en los que necesiten. Prácticamente es como un servicio completo en una embarcación privada en este caso, pero anteriormente estuve en barcos de alquiler, que prácticamente eran, bueno, charters de un día y conocías gente diferente. Siempre se llamaba inglés, siempre era, bueno, con gente extranjera. Aquí había bastante, así que sí, me he dedicado un poco a eso, al trato directo con los clientes. ¿Cómo llevaría el estar encerrado tres meses en una academia? Pues la verdad que yo creo que sí, que lo llevaría bien. La verdad, así como soy y mi forma de ser, creo que sería, lo pasarían bien tanto mis compañeros como yo. Y, bueno, al fin y al cabo estamos ahí todos para lo mismo y creo que nos haríamos una muy buena opinión, la verdad. 8.654, Adrián. 55, perdón, que ya no sé nada. Se me lían los números. 8.607, María. Chicos, muchísimas gracias por haber venido, por regalarnos vuestro talento. Sabéis que no todos podéis pasar, pero no es vuestro caso. Seguís en el casting. Siempre hago mucho el payasete. Al principio me cuesta un poco el coger la confianza con la gente, pero en los momentos que me conocen creo que yo paso el niño muy bien conmigo. Soy muy gracioso y me gusta siempre estar de risas. La verdad, siempre estoy contento. Y cuando estoy mal, la verdad que sí que se me nota. Pero lo que podría aportar yo, pues, lo supongo que, bueno, el unir un poco más a la gente o el conocer gente nueva o el... Son diferentes mundos, al fin y al cabo. Y cuando los fusionas yo creo que puede ser muy divertido. Son diferentes mundos, al fin y al cabo.